A través de las redes sociales ya se ha publicado esta información también y me parece hay una postura oficial también por parte del Congreso de la República. Ahí está justamente en su pantalla, le vamos a dar lectura de manera literal. El presidente del Congreso de la República, Oscar Chinchilla, la Junta Directiva, diputadas y diputados, lamentan el fallecimiento del diputado Ovidio Joel Domingo Bámaca y presentan sus más sinceras condolencias y solidaridad a su esposa, hijos y demás familias. Es parte de lo que dice este comunicado oficial por parte del Congreso de la República, donde así se oficializa ya entonces el deceso del parlamentario. Muy lamentable, muy triste, pero una vez más, amigo televidente, esto viene a confirmar una vez más que los accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte no solo en nuestro país, sino prácticamente en el mundo y cómo es importante tomar las medidas de prevención que sean necesarias. Marielos García es la periodista que se encuentra en este momento frente al Palacio Legislativo en busca de las primeras posturas, además de lo que ha sido publicado en la red de parte de los diputados del Congreso de la República. Marielos, buenas tardes, adelante con su reporte, la escuchamos. Bien, estamos ya con las imágenes que nos llegan en vivo desde las afueras del Congreso de la República. Allí se encuentra la periodista Marielos García para saber cuáles son las primeras posturas. Adelante, Marielos, escucha. Bueno, pues como ya tú lo mencionabas, nosotros nos encontramos a las afueras del Congreso de la República. Lamentable la noticia, pues que se acaba de trascender en este momento en nuestro país, el diputado Ovidio Bamaka ha fallecido. Sabemos que el día de ayer, pues él tuvo un accidente bastante grave a la altura del kilómetro 135 de la ruta interamericana. El día de hoy también nuestro compañero José Martínez fue al lugar donde pues se pudo verificar que el estado en el que él se encontraba, era bastante lamentable y a esta hora, pues lastimosamente se llega a la noticia de que él ha fallecido. Ya el Congreso de la República, pues se ha reunido y ha hecho todo el protocolo para verificar quién va a representar el lugar de esta persona. Al momento se tiene conocimiento que será Leslie Valenzuela de Paz, quien será la nueva representante del departamento de San Marcos. La información que tenemos, Alan, retornamos contigo al set principal.